Carlos Payá, la primera cuestión que le quiero plantear. Los medios de comunicación a veces somos un poco arbitrarios, nos estamos fijando ahora en Fariñas, pues la huelga de hambre, después de la muerte de Orlando Zapata. ¿Esto es así? ¿Esto quiere decir que nos estamos interesando realmente por lo que pasa dentro de su país o lo que está ocurriendo dentro de Cuba es mucho más que una huelga de hambre? Vamos a ver, la huelga de hambre es la llamada atención que está haciendo Guillermo Fariñas y otras personas sobre una situación que se viene acumulando desde hace tiempo, que es la situación precaria en la que están ahora mismo 25 presos de conciencia que están en grave estado, que ellos no están haciendo huelga de hambre y el motivo de la huelga es pedir su liberación. En ese sentido se está focalizando y se entiende sobre el tema concreto de la huelga y de la persona, a la cual respetamos profundamente, aunque le hemos pedido en público o en privado, que deje la huelga de hambre. ¿Por qué le han pedido que deje la huelga? En principio por una convicción moral, es decir, la muerte no es el camino. En Cuba se lleva mucho tiempo hablando de la frase patrio-muerte, la consigna tiene que ser la libertad y la vida. En el caso de Fariñas, que es un hombre excepcional, una persona que lleva muchos años defendiendo los derechos humanos, pues sin duda, si toda persona humana es valiosa, en su caso, aún más. Él ha conseguido ya llamar la atención sobre lo que le está pasando a sus compañeros y nosotros compartimos esa actitud heroica, la de llamar la atención, pero lo que le pedimos es que siga vivo, que vivo es como puede continuar ayudando y denunciando lo que está pasando en las prisiones cubanas. Juan Carlos Monedero, ¿hasta qué punto estas huelgas de hambre que están teniendo lugar en las prisiones de Fidel Castro son un movimiento que nos está informando de, no sé si una insurrección o de un movimiento más amplio fuera también de las cárceles contra Fidel Castro o es algo que se agota o se agotará en sí mismo? Como hemos comentado otras veces, nada en Cuba se queda en Cuba, sino que siempre hace referencia a más cosas. En este caso concreto, una huelga de hambre siempre confronta un Estado y una persona. Yo creo que la solidaridad inmediata siempre está con la persona y siempre reclamamos al Estado, en cualquier lugar del mundo, que haga todo lo posible para que esa persona viva. Pero volvemos a algo que comentamos hace poco, es decir, si un muerto genera un programa, 2.000 asesinados en Colombia nos obligarían a 2.000 programas. Es decir, una vez más encontramos con que no podemos analizar la realidad cubana si no entendemos por qué concita tanta importancia en los medios de comunicación. Porque en un momento donde hay tantos problemas en el mundo, resulta que el foco se centra en Cuba. ¿Por qué le ponemos...? ¿Conteste usted a esa pregunta? Yo creo que el mundo está en un momento complicado, el sistema neoliberal está en crisis, hay una desafección ciudadana muy fuerte, en Europa es evidente, como acabamos de ver en las elecciones en Francia, y eso genera dudas crecientes sobre la viabilidad de un modelo que en el caso de España genera más de 4 millones de parados, etc. Y cuando de repente vemos que determinadas personas que no ponen el ojo en unos sitios, lo ponen con demasiada precisión en Cuba, cabe la sospecha de que hay algo detrás que nos hace sospechar a algunos. Pues mira, durante 51 años el tema cubano ha estado siempre aparcado, la opinión pública ha estado mirando hacia otro lado. Hay una película muy famosa, un cineasta catalán cubano, se llama Néstor Almendro, que se llama Nadie Escuchaba, que habla sobre todo del presidio político anterior a esta etapa, habla concretamente de Pedro Luis Boiter, muerto por huelga de hambre en el año 72. Entonces, cuando sale el tema de Cuba y que inmediatamente viene el argumento, no porque en otros sitios también, no será posible un momento, un solo momento, poder decir, vamos a hablar ahora de lo que pasa en Cuba, vamos a ver, porque el foco se pone ahí y se agradece porque durante muchos años no ha estado. Porque si nos ponemos así, pues decimos, bueno, en Palestina están pasando barbaridades, y en Afganistán y en todos los sitios. Nosotros estamos en contra de todas esas barbaridades, estamos en contra del embargo, estamos en contra de las penas de muerte, estamos en contra de los crímenes. Pero si cada vez que sale el tema de Cuba aparece el fenómeno de decir, no, no, pero es que en Colombia y tal, pues chicos, pues estaremos otros 50 años en que, ya no por silencio, sino por omisión. Porque siempre va a haber problemas en el mundo. No, entonces nunca se hablaría. No, pero fíjese que yo creo que al final los compañeros de viaje de uno, pues lo terminan definiendo, ¿no? Cuando uno se encuentra, lo que acabamos de ver, que Miguel Bosé hace unas declaraciones diciendo, cuidado, que en España también, en Valencia, hay censura. De repente, ¿la respuesta cuál ha sido? La respuesta ha sido que la derecha española ha empezado también a criminalizar a Miguel Bosé, que hizo hace poco un concierto con Juanes en La Habana. Pero eso es problema de la derecha española. Claro, pero la derecha española, o la derecha en Miami, o la derecha norteamericana, suelen ser los compañeros de viaje tradicionales, tradicionales de la disidencia cubana. Y eso hace que cualquier salida propuesta por la disidencia cubana gire profunda. No necesariamente, vamos a ver, vamos a ver, el que unas personas sean de derecha o de izquierda, defiendan los derechos humanos, en abstracto y en concreto, pues eso es positivo. Y no podemos decir, no porque ciertas personas con ciertas ideologías son nuestros compañeros de viaje. No, no, nosotros tenemos un viaje. Y en este viaje también hay gente de izquierda. Lo acabamos de ver en el Parlamento Europeo. Y hay que recordar también que en Cuba hay gente de izquierda que están en prisión y gente de izquierda que han sufrido prisión. Tengo un ejemplo en el Parlamento Europeo. La socialdemocracia europea apoya una propuesta de la derecha europea para hacer una condena a Cuba. ¿Qué difícil sería el viaje contrario? ¿Qué difícil sería conseguir que la socialdemocracia o que izquierda unitaria europea convenciera a la derecha europea para criticar, no sé, barbaridades de Israel en Gaza, o para criticar la Honduras de Micheletti o para criticar los falsos positivos de Colombia? Cuando eso suceda, hacemos un debate, a lo mejor yo no soy el más indicado, para hablar de esos temas. Es que siempre, yo creo que es una doctrina, la doctrina, con todos los respetos, granma, con todos los respetos, quiere decir, no, 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 como no se puede justificar porque la pregunta básica es ¿se están violando los derechos humanos en Cuba? Vaya, decir que no, prácticamente nadie lo puede decir. Entonces, echar la cortina de humo y decir, ¿se están violando en Afganistán, en Afganistán? Pues muy mal también. Pero el planteamiento no es más de muchos remedios de tontos. No, no, no. El planteamiento es, en caso de que hubiera una alternativa en Cuba, ¿cómo se representaría? Juan Carlos, perdóneme que le pregunte, al margen de que puedan ocurrir barbaridades en cualquier otra parte del mundo, sea en Palestina, sea en Colombia, sea en China, sea en cualquier... La situación actual en Cuba, con presos de conciencia o presos políticos en huelga de hambre, es una apuesta en cuestión del sistema castrista, puede dar lugar a que ciudadanos que no están encarcelados, digamos, decidan dar un paso y se movilicen contra Fidel Castro. Yo creo que dentro de la propia isla, gente como Silvio Rodríguez, nos comentaban hace un momento que también Pablo Milanés, hay mucha gente diciendo que Cuba ha perdido creatividad, es decir, que la Cuba de la revolución del año 59, que marcó... ¿A qué le llamas tú la creatividad? Porque la creatividad que yo conozco en Cuba es la de la represión, donde único funcionado... yo creo que ha perdido creatividad, lo que quiero plantear es que la Cuba que fue faro... ¿Qué quiere decir eso? Pues significa que han pasado 50 años desde la revolución cubana y que la izquierda hoy en día tiene que reinventar cuestiones que son incompatibles con cualquier tipo de represión. ¿Por ejemplo? Tiene que abrirse al debate, Cuba tiene que escuchar más a la sociedad civil, pero como hemos planteado recientemente, es muy difícil un país que está en estado de excepción porque tiene un bloqueo, un país que tiene a Estados Unidos financiando la disidencia, un país que sabe que en el momento en que habrá ciertas espitas, van a ser ocupadas por personas que quieren, fíjese, y esto para mí es lo central del debate, que quieren no vencer sobre el presente sino vencer sobre el pasado porque Cuba es una espina en la historia de Estados Unidos. Y mientras que ustedes... Y termino. Mientras que ustedes no garantizasen que cualquier tipo de cambio dentro de Cuba no iba a significar la conversión de Cuba en una Haití o en una Honduras de Micheletti, creo que es muy difícil que ese debate se ponga en marcha. Usted conoce las propuestas y ya hablo de nuestro grupo de Movimiento Cristiano Liberación y el Proyecto Varela. ¿Usted la conoce? ¿Te las has leído? ¿En qué están basadas? Están basadas en la legalidad actual. Está pidiendo cambios con la legalidad actual. Todas las preiniciativas que planteamos rechazan el embargo por injusto porque es una violación de los derechos humanos y por inútil también. Plantea dejar los llamados logros de la revolución en sanidad, en educación, más bien en instrucción porque también hay una tutela ideológica de la gente. Plantea la soberanía de Cuba. Se basa en la Constitución actual. Lo que está pidiendo dentro de Cuba y esto que no se vincule más que si es de Estados Unidos y tal, eso es un proyecto genuino cubano firmado por 25.000 personas muchos de cuyos gestores están en prisión ahora mismo y entonces para deslegitimar siempre se viene al tema de que hombres que están financiados de fuera. No, el Proyecto Varela ha sido algo totalmente genuino y popular cubano y algo inédito porque por primera vez se busca en la legalidad vigente y el cambio. ¿Cuál es la respuesta del régimen? Cambiar la Constitución, detener a 75 disidentes, reprimir masivamente y lo siga así ahora a los firmantes y el Proyecto Varela. Entonces, por favor, usted me hable y dice no porque ustedes entérese por favor de qué estamos haciendo. Si estoy muy enterado pero determinado... No, 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 no. Sí, créame, créame. No estás enterado. Estamos en el debate de Cine Plus estamos tratando...